Música Tomar cuerpo en Sirio Eso es para dioses En Sirio no se le da cuerpo sino a los dioses Y esto quiere decir que los habitantes de Sirio todos son dioses Los cuerpos son relativamente pequeños No alcanzan ni a un metro de estatura o cuando mucho un metro Delgaditos ellos Tienen todas sus facultades encendidas, abiertas, unidos con su dios No han cometido el error que cometemos nosotros aquí En la tierra De crear ciudades No sé por qué estos terrícolas Tienen esa tendencia a asignarse todos en urbes En pueblos Tienen ese sentido gregario, tan absurdo Porque en los mundos avanzados del espacio infinito No se crean ciudades Por ejemplo, en Sirio no hay ciudades Los habitantes han hecho de Sirio una enorme ciudad Es decir, allá no hay ciudades Viven en los campos En las montañas Cada casa tiene su jardín Y su huerto Donde cultivan sus alimentos Sus frutos para alimentarse Visten humilde túnica Tejida con rueca casera O sea, en sandalias de metal No les gusta destruir los árboles Tienen enormes mares Selvas profundas Impenetrables En Sirio está precisamente La iglesia trascendida Que decimos nosotros los gnostos Un maravilloso sendero Conduce a la iglesia trascendida De lado a lado Se ven enormes rosas De uno y dos metros de diámen Dentro del templo Reina una frescura deliciosa Las baldosas del templo Son todas de blanco y negro Para representar la lucha Entre el espíritu y la materia Tienen dos altares Para representar La dualidad de la existencia Se reúnen en Sirio Constantemente En determinadas épocas Gurús O criaturas inefables De todo el cosmos Para celebrar esto que nosotros Llamamos La Semana Santa Es decir Para revivir el trama cosmos Es precioso Sí Pero tener uno derecho A tomar cuerpo físico en Sirio Es así que no son enchiladas De verdad Es muy difícil Tienen que haberse convertido En un hombre galáctico Para convertirse En un hombre solar En un hombre galáctico Tiene que bajar A los mundos internos Trabajar en la forja De los psíquicos A crear precisamente Las características Psicológicas De la galaxia Si las crean Se gana el derecho Pues a tomar cuerpo en Sirio Lindo por venirnos a guardar Si ustedes quieren seguirlo Yo les estoy mostrando El camino No sé Si ustedes van a querer Recorrer este camino No sé Porque como la gente Se entusiasma Por un momento Y después Ya no les interesa Yo sí desearía Verlos a todos Ustedes en Sirio Encontrármelos allá Francamente Que gozaría Encontrándomelos En la iglesia Tras el día Yo les estoy hablando A ustedes De lo que he verificado Por mí mismo En mis viajes astrales A Sirio No me han dejado Pasar más allá De Sirio No Siempre me regresan Para Sirio Porque para poder Pasar más allá De Sirio Es decir Para poderme salir De esta galaxia Se necesita forzosamente Crear De mi vida El infinito este Que yo llamaría Infinito de Einstein Un infinito psicólogo Si un hombre Por ejemplo Galáctico Desea Ganar el derecho De vivir En cualquier sol El derecho A viajar Por todo este El derecho A salirse De esta galaxia Pues tiene que bajar A la novena esfera Nuevamente Otra vez Volver a bajar A los mundos Infiernos Por un día Trabajar allá Con los demonios A fabricarse Los cuerpos Que le permitan Entrar el espíritu A crear Dentro de sí mismo Un infinito Psicológico Con atributos Y cualidades Psicológicas Y cualquier creación Sea la que sea Pues hay que Hacerla Con el sexo Observen ustedes Una flor Ustedes creen Que es una flor De estas salivas Porque Se necesitó El sexo Para que saliera Ustedes han Visto pues Los vestidos Y los vestidos Y las flores Los órganos Masculinos Y femeninos Cómo se forman Luego las semillas Eso lo conocen Ustedes demasiado Los animales También Cómo se reproducen Los mundos Ustedes creen Que el planeta Tierra No salió Del sexo Del sexo Salió Los elojín Tuvieron que hacer Tremendos Trabajos Sexuales Entre el caos Que de allí Pudiera salir Esta tierra Eso no habría salido Trabajos Creadores Sexuales Claro No les explico Yo esta noche Eso porque sería Larguísimo Son enseñanzas De altísima Alquimia En todo caso Yo conocí Esa clase De trabajo Por eso Hablo Así que Si uno Crear El infinito Psicológico Dentro de sí mismo Tendrá que bajar La forja De los cíclopes Para crear El infinito Psicológico Creado Tal infinito Psicológico Se ganará Obviamente El derecho A salirse De la galaxia Y a vivir En cualquier galaxia O a viajar Por todas Las galaxias De este Pero uno No podría En realidad De verdad Repito Uno no podría Salirse de esta galaxia Y vivir En cualquier mundo Del infinito Este En que existimos Si no creara Dentro de sí mismo Dentro de su psiqui Un Infinito Psicológico Si ha ganado Ese derecho Se libera De la galaxia Y se convierte En un hombre Eterno Al llegar A estas alturas Se abren Dos caminos Ante nosotros O se Sumerge uno Entre el seno Del eterno Padre cósmico Común La infinitud Que todos Nos sustenta O se resuelve A pasar A otro Infinito Al infinito Siguiente Para convertirse En un habitante Del próximo Infinito Siguiendo el camino De los Cosmocreatores Si así es Le tocaría Volver a bajar Otra vez A la forja De los cíclopes A crear Dentro de sí Las cualidades Y poderes Que le permitan Entrar al próximo Infinito Al futuro Infinito Hablando en el lenguaje De la pista Y Sofía Diría A otro Firmamen Cada cual Es libre De coger El camino Que quiere Al fin y al cabo Uno ni puede Decidir En esas cosas El que decide Es el anciano De los días Si uno se resuelve A tomar la decisión Por su cuenta Pues va mal El que manda Es el viejo De los siglos Yo con mucho gusto Me absorbería Entre el seno Del eterno Padre cósmico Como Así pensaría yo Pero No sé Qué diría El viejo De los siglos El viejo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.